¡Cero no van para la amor! ¡Eso es un rinche de la cabilla para tu rosa! ¡Sinero! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Eso es un rinche de la cabilla para tu rosa! ¡No es cosa que se llama! ¡No es cosa que se llama! ¡Ya no es la palabra! ¡No es la palabra!